Muy buenas tardes amigos, los saluda Alejandro Elizondo Vean nada más que chulada de imágenes Aquí andamos en mi ranchito de cría Donde tenemos a las angus rojo, angus negro A todas las becerras, a nuestro semental Le registro pastando libremente Aquí estamos viendo en pantalla como va el corte del pastoreo Con el cerco eléctrico Que en un video más completo y más detallado Les vamos a compartir toda la información del mismo Bajo este sistema de pastoreo rotacional o pastoreo racional Pues nos ahorramos muchísimo en la pastura En el forraje para nuestro ganado Y cuidamos el pasto, cuidamos aquí los potreros Para que estén retoñando inmediatamente amigos Vamos a mostrarles el día de hoy en este video Como viajamos hasta las colindancias del estado de Jalisco Con el estado de Michoacán Allá en el municipio de Tepalcatepet Pegado con el municipio de Tecaltitlán, Jalisco Para mostrarles amigos nada más y menos Que los ejemplares que tiene a la venta El rancho Sinaca de Don Jaime Vargas Donde están produciendo el sardo negro De registro más rústico de todo México Amigos, así es En las condiciones más extremas de la Sierra Sur de Jalisco Están produciendo una chulada de toretes De sementales listos para trabajar Lo mejor de todo al mejor precio amigos Así es Continúen viendo este video para mostrarles una vez más Cómo seguimos visitando ganaderías De alto valor genético Ganaderías donde crían ganado de registro En esta ocasión nos vamos con el sardo negro De rancho Sinaca de Don Jaime Vargas Amigos, no sea parte de pantalla del televisor y del celular Que comenzamos con información importante Llegamos al rancho Sinaca de Don Jaime Vargas Aquí en Tepalcatepet, Michoacán Tierra Caliente, Michoacán Y vean aquí la chulada de ejemplares que tienen a la venta Pura calidad amigos En genética En sardo negro De registro Vamos a entrar al rancho para mostrarles Todo lo que está a la venta Pues bien amigos Ya estamos aquí En los corrales Del rancho Sinaca De Don Jaime Vargas Aquí en Tepalcatepet, Michoacán Un clima muy caluroso Unas condiciones Verdaderamente muy difíciles Para el ganado Y qué mejor que criar El ganado todoterreno Doble propósito Leche y carne La única raza mexicana amigos La sardo negro Aquí estamos viendo en pantalla Todos los ejemplares que están a la venta Todos los toretes disponibles Listos para trabajar Podemos ver algunos En condiciones corporales Más delgados que otros Pero es porque andaban en el cerro amigos Como les mencioné Este ganado es 100% rústico Nada que les tienen techos Que les tienen comida al pie No, no, no Andan sueltos en el cerro Y sabemos que vamos pasando Una situación muy difícil Por la sequía De los meses anteriores Entonces pues el ganado Aquí lo ven amigos Como es Sin filtros Sin engañar a las personas Aquí está el ganado 100% rústico Este rancho da la garantía De que su ganado Se adapta a cualquier zona Cualquier rancho Ya sea Mucha piedra Ya sea Terreno muy quebrado Donde escasea la pastura Y el agua amigos Vamos a mostrárselos Aquí tenemos Toretes En diferentes Tonalidades En diferentes colores Hay blancos Hay pintos Todos Todos son de registro Aquí todo el ganado Está probado Por Los técnicos De la Asocebu Inspeccionado Verificado Ya está registrado Entonces Tienen Toda la garantía De la certeza De que están comprando Genética amigos Para mencionarles A las personas Que nos están viendo Los precios Rondan Desde los 70 mil pesos Dependiendo el ejemplar Dependiendo el El semental Y las personas Que en estos momentos Se pongan en contacto Con el encargado De rancho Sinaca De don Jaime Vargas Y le comenten Que vieron el video En el canal De Alejandro Lizondo Pues van a tener Un descuento Muy favorable Siempre apoyando A la economía Del productor Del ganadero Para que se animen Amigos A adquirir genética De este rancho Como ven aquí en pantalla Pues son ejemplares Que ya tienen un manejo Son ejemplares Que ya están listos Para trabajar Vean la más Que chulada de toros Y como les mencioné Hablen Pónganse en contacto Al teléfono Que aparece en pantalla Y como siempre Les cotizamos Y los apoyamos Con el flete Hasta sus ranchos De eso No tengan pendiente A las personas Que digan Bueno yo tengo Un rancho En Jalisco En Guanajuato Querétaro Michoacán Zacatecas Les cotizamos El flete Sin problema Ya saben Cómo trabajamos Cómo manejamos El ganado de cría Para entregárselos Sanos y salvos Hasta la puerta De sus corrales Por mencionar Algunas líneas De los toros Los padres De estos Ejemplares Que se acuerde Que tenga aquí a la mano Vienen de las líneas De oro verde Y de redentor Pero de los toros Venían hijos De Odín Y de De presumido De las líneas De oro verde Se ha adquirido Y Jaime Y Jaime Aquí vamos a poner En pantalla En estos momentos Los sementales Padres De estos toros Que vienen De ranchos El redentor Oro verde Veracruz Y rancho La soledad De nuestro amigo Peña Y hermanos Allá en Tepa Jalisco Para que vean La calidad Amigos De genética Como en todo Negocio Hay que invertirle En sementales De alto valor Para que Para que produzcan Hijos Para que produzcan Becerros Que el día de mañana Pues van a seguir Heredando Toda la genética Todo el soporte Genético De los padres Abuelos Bisabuelos Por parte del padre Y la madre Así es amigos Amigos Para que Vayan Viendo Lo que van a comprar Lo que van a adquirir Un ejemplar Como les mencioné Garantizado Que va a ir a trabajar Como futuro sementales A sus ranchos Aquí en pantalla Estamos viendo Las condiciones De la sequía De hace apenas Dos o tres meses Como estaban Las vacas Ayudándolas con un poco De suplemento Con pastura Con forraje Como en gran parte De México La afectación Son ejemplares Vean nada más Que chulada Como vieron Los colores Hay unos que están Un poco más blancos Más negros Pero tienen Todo el soporte Genético De los mejores ranchos De México De Veracruz Productores de Sardo negro Vean nada más Más de 18 años Amigos Amigos En las condiciones Más extremas Va llegando Del cerro No está muy gordo Y así está En perfectas condiciones Para soltarlo Para soltarlo A trabajar Amigos Ahí está Hay que apreciarlo Déjalo que se vaya Para el sol Para que lo vean bien Color completamente negro Va con su registro Y con su garantía De que va directamente A trabajar Amigos Ahí está Vamos a verlo Se va a rematar En 50 mil pesos Amigos Para que se pongan En contacto Inmediatamente Al teléfono Que está apareciendo En pantalla No dejen pasar Esta oportunidad De adquirir Un ejemplar 100% puro De registro Del rancho Sinaca De Don Jaime Vargas Ahí está el animalazo Vean Les repito Andaba en el cerro En el potrero Ahí está el número privado 2.90 Ya estamos de regreso Amigos Aquí en nuestro rancho Como pueden ver En pantalla El ganado viene a gusto Aquí tomando el sol Pastando Pastoreando De la mejor manera En las secciones De Raygras Que tenemos aquí En el rancho Amigos Como se le hicieron Las imágenes Del rancho Sinaca De Don Jaime Vargas Amigos Una verdadera Chulada Este rancho Ya que todos los becerros Los sementales Que vieron en este video Pues nacen de manera natural Allá en el monte Ya en el cerro Cuando hay necesidad De ordeñar una vaca Porque tiene mucha leche Mucha producción de leche Para descalostrarla Lo hacen de la mejor manera Con el mejor manejo Para no dañar Así la ubre Y todos los sementales Amigos Desde que nacen Desarrollan y crecen En el cerro En el potrero Ya cuando tienen la edad madura Los bajan a los corrales Para mostrarlos Para ponerlos a la venta Y que todos ustedes amigos Escojan El que más les agrade El que más les guste Y el que mejor se adapte A su ganadería A sus ranchos Como siempre Su servidor Alejandro Elizondo Sin ningún compromiso Les puede pasar Costo de los animales Y costo de flete Hasta sus ranchos Para que me manden Un whatsapp Aquí en pantalla Está apareciendo El teléfono personal Y también durante el video Pudieron ver El teléfono Del encargado Del rancho Sinaca De Don Jaime Vargas Para que se comuniquen Directamente con ellos Les pregunten Precios de los ejemplares De todos los animales Que vieron En este video Y si quieren ver Algunos en especial Que se los graben Que se los muevan Que se los amarren Que se los caminen Apartarlo Y pasarles todas las características Que deseen ver amigos Así es Seguimos trabajando De la mejor manera Seguimos en la chamba Tenemos muchísimo trabajo Animales por cargar Y por entregar Recuerden Que aquí estamos Haciendo fletes Moviendo ganado De registro De alto valor genético A gran parte de México Amigos Continúen viendo mis videos En mis dos canales El principal Y el secundario Para que no se pierdan De todos los detalles Amigos De como seguimos trabajando Aquí en nuestro rancho Y también moviendo ganado Para la cría También les compartimos Ejemplares que están a la venta De diferentes razas Para que sin compromiso Se pongan en contacto conmigo Y me pregunten precios E información Del flete Y el traslado Amigos Muchas gracias por todo su tiempo Su atención Nos vemos la próxima semana Con un video nuevo amigos Así nos despedimos Con las Angus Con la cría Con la becerrada Aquí en mi rancho Rancho Los Encinos De Alejandro Lizondo Nos vemos hasta la próxima amigos Gracias Amigos Aquí estamos viendo en pantalla Que mejor evidencia Que las rasgaduras Del ¿Cómo se llama la planta? Detente Detente Es una planta Con unas espinas Allá en el monte Y vean como los rasga De la piel Que mejor evidencia Para que vean que el ganado Anda suelto Anda en el monte Vean como Alcanza A rasgar el cuero La piel Es que mejor que Que vean amigos Porque Es que mejor que vean aquí Los signos De que es ganado 100% rústico Que mejor que vean aquí Gracias.